WinRAR y WinZip son compresores y descompresores de archivos que son muy utilizados. En Linux se utilizan otros, pero esos otros también pueden comprimir y descomprimir archivos WinRAR y WinZip. Vos podés comprimir en WinRAR desde los compresores que tiene Linux. Podés comprimir en WinZip, en formato WinZip, desde los compresores de Linux. Y podés descomprimir desde esos formatos, SIP, RAR, etc. a los formatos también de Linux. O sea que no hay problema, esto es totalmente compatible, acá no hay misterio. Esto es lo que se maneja en Linux, gestor de archivadores. A mí la interfaz esta no me gusta porque viene derivada como de Genome, de esa cosa medio grotesca y medio, no sé, poco delicada, digamos. Pero lo cierto es que no tenés por qué estar viendo la interfaz. Vos en Linux haces clic derecho, descomprimir aquí y listo. Así de fácil. Como que no hay una aplicación para comprimir y descomprimir que sea visible, ¿entendés? Muy bien. Vamos con Cclean y limpiadores varios. Bueno, lo primero que nada, voy a abrir Staser, que es un excelente limpiador y organizador de lo que tiene que ver con los archivos basura que van generando las aplicaciones en el sistema. Es este Staser, acá lo tenés. Staser te permite hacer un montón de cosas. Más allá de que a Linux no le hace falta mantenimiento permanente igual que a Windows. Vos a Windows tenés que estarlo defragmentando, tenés que estarle pasando el Ccleaner o algún programa por el estilo para mejorar errores en el registro, reparar, para limpiar archivos basura. Tenés que estar usando también, por ejemplo, programas que ya vienen embebidos en el sistema o que son externos para ver qué cantidad de aplicaciones se inician con el sistema operativo y desactivarlas. Bueno, un montón de cosas. Bueno, Linux no es así. Linux no necesita eso. Un sistema operativo Linux puede estar funcionando por años sin mantenimiento, aunque no es lo recomendable, por supuesto. Pero puede y de hecho lo hace porque yo mismo he dejado en empresas en donde ya no trabajo, he dejado servidores Linux funcionando y hasta el día de hoy siguen en la misma. En algunos casos hasta ya quedaron obsoletos y siguen funcionando. O sea que en Linux no pensás esto, pero siempre está bueno prestarle un poquito de atención al sistema porque es como el auto, ¿no? El automóvil. Está bueno prestarle atención a cuando le hace falta aceite y demás. Bueno, Windows sería como un auto al cual siempre le falta aceite, siempre le falta combustible, siempre le falta carga en la batería. Linux no. Linux es como un auto que siempre tiene eso, pero no por eso vamos a dejar de ir con el termómetro y mirar a ver, hacer las mediciones correspondientes para ver cómo está. Acá tenés información del sistema, por ejemplo, la CPU. CPU. Esta CPU es la CPU que está utilizando o el porcentaje o el trabajo de CPU que está demandando el OpenSUSE, que es el sistema operativo que está en la máquina virtual. Esta no es la carga de procesador real del sistema operativo madre o padre que está por debajo. Memoria. Esta es la memoria consumida por el sistema virtual, no por el sistema real. Yo le asigné un máximo de 4 GB de RAM para este OpenSUSE, pero mi máquina tiene 16 GB de RAM. El resto se lo está llevando el sistema de abajo, el sistema madre. Y en el almacenamiento está ocupando 18.8 GB de 38, está a 20 de 38. Es muy poquito. Fíjate, con 20 GB Linux ya funciona. ¿Qué sistema operativo Windows te da esa posibilidad? Absolutamente ninguno. Por lo menos ninguno vigente. Acá tenés las aplicaciones que se ejecutan al inicio. Skype ya me agarroneó. Bien, bien de Microsoft, bien de Windows. Instalé Skype antes de hacer este video. Ya se colocó al inicio. Le hago así. Ya voló. Microsoft, ¿viste qué fácil que es esto? Bueno, ¿viste Tío Bill lo fácil que es esto? Tío Bill con V. Vamos al limpiador. Mirá esto. Tenés para limpiar el paquete de calles, el informe de fallos, registro de aplicaciones, aplicaciones de calles, basura, bla, bla, bla. Voy a seleccionar todo. Hago así. Y en un segundito ya está todo pronto. Ahora vuelvo a seleccionar todo. Le doy el limpiador. Me va a pedir permisos de superusuario porque está limpiando todos los directorios del sistema, incluso los directorios de derecho root. Así que vamos a ponerle eso. Y acá te muestra la barrita de progreso. Ya está pronto. Ya limpié. Así de fácil limpié. Ahora voy acá. Bueno, esto acá es un buscador de archivos y directorios que lo podés usar para buscar desde acá algunas cosas. Personalmente yo prefiero buscar desde el sistema operativo mismo, ¿no? Desde el menú. Acá hay una opción para buscar. Los escritorios Linux tienen casi todos una opción de búsqueda. O sea que esto puede ser útil o no, no lo sé. Acá tenemos servicios. Los servicios que están corriendo por detrás cuando Linux se inicia. Si hay alguno que vos quieras habilitar o inhabilitar, también podés hacerlo desde acá. ¿Viste qué parecido a Ccleaner que es este? Acá tenemos los procesos. Acá podés ver cuánta memoria están consumiendo los procesos. Lo podés ordenar, por ejemplo, por capacidad de memoria consumida. ¿Ves? Doble clic. Lo ordenás de menor a mayor, de mayor a menor. Podés ver el porcentaje de CPU, de procesador que está ocupando. A ver qué es lo que más está ocupando el procesador. Este es Taser justamente. El resto son programas y cosas que necesita el sistema para funcionar. Vamos aquí ahora. Acá podés buscar aplicaciones instaladas en el sistema. Acá podés ver el rendimiento. Arriba tenemos la CPU, el trabajo del procesador. Acá hay cuatro procesadores, por lo tanto hay cuatro colores. Te muestra con un color distinto el desempeño de cada uno. Bueno, podés mirar un poco más de cosas acá. Por ejemplo, podés observar el desempeño de lectoescritura en la unidad de almacenamiento. Que está acá, por ejemplo. La memoria consumida. Todo ese tipo de cosas que también te muestra Windows, por otro lado. Esto no sé si lo hace Ccleaner. Me parece que no. Acá tenemos otra sección que tiene que ver con algunos archivos de configuración de la red. Y acá tenemos una parte de la configuración de Staser, que es muy sencillito. Todo esto es el idioma. Podés seleccionar el idioma en el cual vos lo querés. Bueno, nada. Podés hacer algunas cosas de configuración mínimas para que el sistema funcione como a vos te parezca mejor. Esto es el equivalente a Ccleaner en el mundo Linux. Que ya te digo, no es necesario como en Windows, pero existe y está bueno que lo tengas. Una limpiadita al sistema una vez cada 10 años no le hace mal. Vamos ahora con una de las primeras aplicaciones que todo el mundo quiere usar en Windows. Que es Spotify. Mi hijo es fanático de esta aplicación. Y a veces usa Windows solamente por utilizar Spotify. Bueno, para Linux también está y te la estoy mostrando acá. Su desempeño es exactamente el mismo que corriendo sobre Windows. Yo no tengo cuenta, yo no uso esto. Por lo tanto, solo te muestro que la instalé, que abre, que funciona. Y a ti te quedará la tarea de, si la utilizas, instalarla y personalizarla tal como haces con Windows. Mi tiempo de trabajo ha terminado, pero el suyo acaba de empezar. Otra aplicación es Discord, que la tenemos por acá abajo. Discord también existe para Linux en formato nativo. Ahí está. Mirá, aprovechando que Discord me pidió para hacer una actualización, te voy a mostrar cómo se descomprime en Linux. Clic derecho, extraer aquí. Listo. Ya está. Acá lo tenemos, mirá, Discord. Discord, el paquete comprimido y Discord, el paquete normal. ¿Lo ves? Y ahí tenemos a Discord abriendo. Justo la aplicación que instalé, la instalé hace unos días y me pidió para actualizarse. Por eso estamos viendo todo esto en pantalla, pero esto es normal en Discord, así funciona Discord. Y ahí lo tenés. Hola de nuevo. Ahí lo tenés a Discord, ¿sí? Funcionando en Linux. Yo tampoco uso Discord, no tengo cuenta como para mostrarte por dentro, pero si vos lo usás ya sabés de qué se trata. Y simplemente instalarlo y usarlo, nada más, así de fácil. Después tenemos al maravilloso Telegram aquí abajo. Te lo muestro. Yo acá no lo tengo configurado, obviamente, porque el Telegram que uso, lo uso en mi sistema operativo, no en una máquina virtual de muestra o de pruebas. Pero simplemente es así. Lo bajás, lo descargás, lo instalás y punto. Es más, no precisa ni siquiera instalación muchas veces porque hay muchas aplicaciones que son ejecutables en Linux. Esto quiere decir que vos la bajás, le haces clic y funciona. No tenés que andar instalando qué siguiente, qué siguiente, qué siguiente, que tomando decisiones que de repente no llegás a comprender del todo. No, acá es clic y funciona. Ya está. Así se simplifica todo, se descafeína todo acá en este mundo libre. Bueno, ahora vamos con Gimp, que es la competencia de Photoshop en el mundo libre. Gimp es el Photoshop de Linux. Así es como me gusta decirlo y como creo que más claramente se entiende. Para que lo veas, te voy a dar un vistazo, un pantallazo. Yo lo uso todo el tiempo, igual que acá en Live. Igual que a Color Paint. Hay un montón de aplicaciones que uso todo, todo el tiempo. Los que conocen Photoshop ya se darán cuenta que esto es muy similar. Se puede trabajar con capas, con transparencias. O sea, en definitiva, si vos te pones a pensar en lo que vale Photoshop o en lo que se pierde al piratearlo. Porque en realidad vos al piratear software en tu equipo estás vulnerando todo el ecosistema. No se trata solamente de meterle un parche para que funcione el programa. Porque ese parche vos no sabés qué hace, aparte de hacer que funcione el programa. Puede no ser gratuita la activación de un programa bajo el entorno Windows, desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad. Puede no ser nada gratuita. No está bueno piratear software. ¿Ves? Acá lo tenés. Este es el Photoshop de Linux. Se llama GIMP. GNU Image Manipulation Program. Totalmente recomendable. Ya te digo, insisto, lo uso todo el tiempo. Está notable. Unas capacidades tremendas tiene este software. Vamos a seguir entonces con Microsoft Teams. Bueno, Teams tiene una aplicación para Linux que, como ves, está acá. Yo no voy a ingresar a la misma porque justamente tengo datos privados de los estudiantes. En dos de los liceos en donde trabajo utilizan esta plataforma, más allá de que a mí no me guste. Pero bueno, es la plataforma que usan. Y yo, como no uso Windows y evito bajo todo punto de vista usarlo, tengo una App Image que es como un programa ejecutable. Te explico. Existe un paquete instalable, es decir, un Teams que vos te lo bajás y lo instalás para Linux, para determinados Linux, para un par de ellos. Hablando de un par, estoy diciendo 3, 4, 5, 6. No más. No creo que más. Pero Microsoft, otra vez, no bastándole con poner basura dentro de los sistemas libres, o sea, no bastándole el hecho de crear basura para sistemas libres, ahora no las crea más y tenés que usarlo desde el navegador. Pero por suerte, Linux es comunitario y la comunidad, que es enorme, vos imaginate 450 Linux distintos, en algunos siempre va a haber novedades, algunos siempre va a crear algo que esté bueno, algo que no esté bueno, etc. Ya se pusieron a trabajar y ya crearon una App Image. ¿Qué es una App Image? Es como un archivo ejecutable de Windows. ¿Viste esos programas que vos le haces doble clic y funcionan? Que no tenés que instalarlos. Le haces doble clic y no te aparece un instalador que dice, bienvenido al instalador, dele siguiente, acá, allá. No, no, no. ¿Que haces doble clic y funciona? Bueno, eso es App Image en el mundo Linux. Bueno, hay una App Image mantenida por la comunidad. La uso cada 15 días, todos los sábados cuando hay coordinación en los liceos. Me conecto por acá, lamentablemente, pero funciona y funciona bien. Al igual que Skype y al igual que Station, generan sin consultarte una entrada en el menú de aplicaciones de inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que lo instalaste y lo ejecutaste, cada vez que prendas la computadora se abren estas aplicaciones. Bien a lo Microsoft. Bien comportamiento de empresa usurpadora. Bueno, eso es fácil. Vos venís acá, le das a inicio. Mirá qué fácil que es. ¿Ves? Sesión de inicio. ¿Ves ese iconito que está ahí? Le das ahí. Vas acá a inicio automático de aplicaciones y empiezas a buscar. ¿Ves? Yo hoy deshabilité. Te voy a mostrar. ¿Ves acá? Skype y Station. ¿Ves lo que te digo? Estas dos entradas que están acá, las deshabilité antes de arrancar el video. Es lo que tenés que hacer. Cada tanto venir acá y mirar a ver qué se está iniciando, ¿no? Si instalás paquetes así. Si vos no instalás aplicaciones de terceros en Linux, esto no es necesario para nada. Pero si empiezas a instalar Spotify, Discord, Station, bla, 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 toda esta historia, bueno, ahí sí, te van a generar acá entradas al inicio. Lo que está acá, quiere decir que se va a ejecutar cuando prenda el sistema. Y cuanto más aplicaciones se inicien junto con el sistema, más lenta te va a andar tu máquina. Típico problema de Windows, que cuanto más tiempo lo usas, más pesado se pone hasta que tarda 10 minutos en iniciarse. Y 10 minutos más en mostrar el escritorio. Y así, ¿está? Bueno, vamos a cerrar. Esto queda por acá abajo. Bien, de aplicación de Microsoft, vos lo cerrás, pero queda abierto. Clic derecho, Quit Clear Storage. Quiere decir, ¿ves? Are you sure you want to clear the storage? Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Claro que estoy seguro. Siempre estoy seguro, Microsoft. Siempre, siempre. Bueno, Skype, acá lo tenemos. Yo no tengo cuenta de Skype, no utilizo Skype. No veo una sola razón para usarlo, pero si tú lo usas, ya te estoy mostrando que funciona, enciende rápido, enciende bien, no hay ningún problema. Bueno, igual deja una entrada al inicio, o sea, no. Se cierra, pero deja una entrada al inicio. No importa. De hecho, vamos a revisar. A ver si no generó. Mirá, Skype está acá de vuelta, ¿ves? Cada vez que lo abrís, agrega una entrada al inicio. Por eso te digo, y Teams debe estar por ahí también. Por eso te digo, no está bueno, no está bueno instalar aplicaciones de terceros y mucho menos de empresas como Microsoft. Si no tenés más remedio, vas a tener que empezar a lidiar con todo esto. Esto Windows no te lo muestra. Simplemente, en Windows las cosas pasan y la gente se acostumbra y está. Pero no está bueno ese, esa visión no está buena. No está bueno proceder así. Como, bueno, esto es así. No, no es así. Hay otro ecosistema libre que te ofrece un montón de ventajas más. Sobre todo en lo que tiene que ver con productividad. Para los programadores, para los trabajadores. Linux es mucho más rápido. Bueno, es infinitamente más seguro, infinitamente más defensor de la privacidad. Acordate de eso. Hay otro mundo abierto que espera a cualquiera. Todo el mundo puede usar Linux. Esto no tiene nada que ver con cuestión política. Si bien hay un trasfondo que se puede llegar a asociar a Linux con una cuestión política. Sí, por supuesto que sí. Pero no se basa en eso. No es parte de su basamento. El basamento es social. ¿Está? Y por lo tanto político. Pero social es para todos. Popular. Realmente popular. Muy bien. Vamos a bichar a Steam. A ver qué onda con Steam. A ver cómo funciona Steam. Bueno, esto puede pasar. Como esto es una máquina de pruebas, puede pasar que haya que actualizar alguna cosa. Mientras probamos Steam, vamos a ver a Thunderbird. Si vos utilizas un gestor de correos, que hoy casi nadie utiliza eso ya, porque hoy la gente se mete a un navegador, abre su Gmail, por decirlo de alguna manera, y desde ahí envía y recibe mails. Bueno, hay aplicaciones que gestionan tus correos. Hay aplicaciones que sirven para leer y enviar mails. Thunderbird es la mejor, a mi modo de ver. Es de la Mozilla Foundation, o sea, la misma gente que hace Mozilla Firefox. Por eso mismo ya es algo bastante confiable. Pero además porque es código abierto y es software libre. Que eso ya no paramos de explicar las diferencias entre uno y otro. Y es fundamental que sea software libre a modo de ver de entropía binaria y de quien les habla. Así que, si vos querés gestionar tus mails y querés enviarlos y recibirlos a través de una aplicación, Thunderbird es la aplicación que te recomendamos. Mirá, mientras esperamos que se actualice Steam y que abra, te voy a mostrar un poquito lo que es Thunderbird. Thunderbird es software libre de código abierto, creado por una comunidad de miles de personas en todo el mundo. Exacto. Conozca sus derechos. Puedes ir acá y ver de qué se trata y todo lo demás. Bueno, acá pones tu nombre, tu dirección de correo electrónico, contraseña. Acuérdate que esto es software libre de código abierto. Acá sí es confiable poner una contraseña. El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. El software que no es libre se llama software privativo porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes. Divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás e impotentes porque no tienen el código fuente. Por lo tanto, no pueden cambiar el programa ni siquiera pueden averiguar lo que realmente les está haciendo. Más específicamente, el software libre quiere decir que tú, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva estas cuatro libertades, es software libre. Es decir, que su sistema social de distribución y de uso respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad. Permítanme que haga una analogía entre los programas informáticos y las recetas de cocina. Hay muchos puntos en común entre un programa y una receta. Con una lista de etapas que hay que seguir y reglas que determinan en qué momento se ha terminado o cómo dar marcha atrás. Y al final se obtiene un cierto resultado. Si a usted le gusta cocinar, sin duda intercambia sus recetas con sus amigos. Y tal vez tenga tendencia a modificarlas. Si ha modificado usted la receta, si el resultado le gusta y a sus amigos también, existe la posibilidad de que usted les pase la nueva versión de la receta. Y ahora imagine un mundo en el que no podrían cambiar su receta porque alguien ha decidido que es imposible modificarla. E imagine que si comparte esa receta con sus amigos, le tratarán de pirata y harán todo lo posible por mandarle a la cárcel durante unos cuantos años. Para que nuestros ordenadores funcionen necesitan un sistema operativo. Un pequeño genio de Finlandia lanzó a la red un nuevo sistema para ordenadores y un ejército de programadores del mundo entero trabajó con él para hacer evolucionar y dar una salida a este sistema que compite de frente con Microsoft y que recibe el nombre de Linux. Linux Torvalds ha creado un sistema informático que ha cogido por sorpresa a toda la industria. Linux, un sistema que hoy se utiliza en millones de ordenadores del mundo entero. El hecho de que Torvalds distribuya Linux de forma gratuita y revele su código fuente le ha convertido casi en un personaje de culto. Todos estos programadores como hormigas obreras unidos entre sí por la red han hecho evolucionar la proposición de base de Linux Torvalds adaptándola, modificándola, enriqueciéndola y creando así uno de los mejores sistemas operativos del mundo. Yo no quería que ningún otro hiciese lo mismo que yo que tratase de encontrar algo parecido a Linux. Me dije tal vez otro estudiante de informática necesita un sistema operativo y de esta forma no arrancará de cero. No quería luchar contra los molinos de viento no se trataba de Don Quijote contra el resto del mundo buscando crear el mejor de los mundos posibles. El simple hecho de que no estemos todos en la misma habitación no significa que no estemos juntos en el sentido social del término. Es como si compartiéramos una oficina muy grande. Incluso nos peleamos y reñimos por Internet. Es un proyecto enorme. Que yo sepa ningún otro proyecto de creación de software ha hecho trabajar jamás a tanta gente repartida por toda la superficie del globo. Todos unidos y apasionados por el objetivo común de desarrollar un nuevo software. Lo más innovador de la comunidad Linux no es su código fuente sino más bien toda la maquinaria social que se ha creado a su alrededor. Es muy importante eso que te digo. Y entras a ver tus mails. Evidentemente yo no lo voy a hacer porque no uso esto y porque además tengo información muy personal en el correo electrónico. Entonces está. Pero acá te lo muestro. Si usabas un gestor de mail que no fuera este acá tenés al, para mí, al mejor. Vamos a seguir viendo mientras se abre la aplicación de Steam a Calibre. Esto es maravilloso. Esto es un lector de libros en formato electrónico. Sirve para EPUB, para un montón de formatos. Calibre es de hecho el mejor organizador de material de lectura que conozco. Es espectacular. Podés hacer una colección de libros ordenarlas por autor, por título, por año de edición, por editorial, por lo que vos quieras. Es como bien para un librero, bien como para un bibliotecólogo. Pero es de recreación. Es para leer. No es para clasificar. Aunque sí se puede hacer eso. Ahí tenemos que irnos a Calibre. A ver, Calibre te pide que digas dónde está la biblioteca. Acá, si vos tenés una carpeta llena de libros, le indicás esa carpeta y le das siguiente. Elijas un lector de libros electrónicos. Para computadora es genérico y nada. Así como está. Si vos tenés un lector, por ejemplo, de Amazon, lo seleccionás acá, uno de Android lo seleccionás acá, el de Apple acá, bla, 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 todo eso. Finalizar. Listo. Ahora va a abrir. Por debajo está Steam. Vamos a bichar a Steam mientras. Acá lo tenés. Lo mismo que siempre. Te muestro que funciona. No te muestro cómo funciona porque si vos usás Steam ya sabés cómo funciona esto. Pero acá tenés la aplicación funcionando. Es simplemente poner el nombre de cuenta, la contraseña y para adentro. A otra cosa. Vamos a cerrarlo. No, a actualizarnos. Bueno, no tenemos libros cargados, pero los puedes cargar desde acá, añadir libros. Así de fácil. Y los cargas todos para acá adentro. O si le indicaste un directorio en donde los libros estaban, te aparecen todos acá. Y puedes ordenar por título, por autor, por fecha, por tamaño, por valoración, por etiqueta, serie, editorial, publicado, bla, bla, todo lo que te decía yo recién. Así que se va acá libre por ahora. Muy bien. Vamos a ver a JDownloader. Este se va a actualizar seguramente. Casi siempre que lo abrís tiene alguna actualización cita o algo y la descarga y la baja y no sé qué. Es un descargador de contenidos. Si lo usabas, lo podés seguir usando porque como ves, ya está para Linux también. Es medio pesadito al abrir, pero una vez que abre, funciona notablemente bien. Y esto pasa en todos los sistemas operativos. JDownloader es así. Creo que está basado en Java. No sé si por eso será que se llama JDownloader. Sumo que será por eso. Java no es de los lenguajes de programación más rápidos del mundo, pero no es tampoco tan lento. Ahí lo tenemos. A JDownloader. ¿Sí? Ahí está. ¿Está? Así que ahí lo ves funcionando. Esto funciona del siguiente modo. Vos vas a internet, copiás un enlace de descarga, JDownloader ya te lo ataja, ya se da cuenta solo cuando estás copiando una URL y le das iniciar descargas y a otra cosa. Acá, con este, pimba. Iniciar descarga y te lo descarga. La ventaja es que resume las descargas. O sea, si vos estás descargando algo de forma directa con el navegador y se te interrumpe la conectividad o te tenés que ir o algo, lo perdés la descarga. Sin embargo, con este programa no, porque es un administrador, es un gestor de descargas. Sin embargo, te voy a recomendar algo, por más que esto sea código abierto y todo lo demás, que no lo tengas abierto todo el tiempo, porque así como haces clic derecho y se da cuenta, es porque está leyendo la información en tiempo real. ¿Me explico? Es como un asistente de Google. Es de código abierto, es software libre, está muy, pero muy bien y sí es confiable, pero de todos modos no dejes ventanas abiertas a tu privacidad. ¿Está bien? Yo me pongo paranoico con esto. Podés obviar este comentario si querés, porque esto, vuelvo a repetir, es software libre y de código abierto, pero yo no lo usaría si estoy haciendo otras cosas. Es una costumbre que tengo, simplemente eso, modo paranoia. Acordate que entropía binaria es modo paranoia a nivel de seguridad y privacidad. Vamos a cerrar J.O.N.L.E.R. Bien, cerrado J.O.N.L.E.R., vamos a ver Station. Y con esto vamos a ir redondeando el video por hoy. ¿Qué es Station? Y ves que nos quedan un montón de aplicaciones acá, ¿no? Cubitor, Invento, y Color Paint, OBS Studio, Inkscape y Scribus. Bueno, todo eso te lo voy a mostrar en el próximo video, porque recordá que los videos de divergentes tienen que ser de menos de 30 minutos o de 30 minutos como máximo. Entonces, no te voy a poder mostrar mucho más en el día de hoy. Pero hasta acá sí que vamos a ir y vamos a ir como siempre. Tenemos nuevas sagas de videos para vos, para compartir contigo. Te agradecemos que estés acá viéndonos y como siempre estamos agradecidos al espacio divergentes de Paola y Silvia. Eso siempre va a ser así. Station es una aplicación bastante tosca y pesada, pero que te permite, por ejemplo, utilizar Canva en Linux en modo instalado. Vos a Canva lo podés utilizar en el navegador, que es como lo usa casi todo el mundo. Pero la aplicación Canva está para Linux a través de Station. O sea que vos enterás Station, dentro de Station seleccionás las aplicaciones que querés, por ejemplo Canva y otras, y Station te posibilita eso, justamente. Ahí tenemos a Station que está abriendo, hace rato que está abriendo. Esto es una máquina virtual, no hay que perder de vista eso. En el sistema madre, que es el que está aquí abajo, hubiera abierto mucho más rápidamente Station. Pero no tan rápidamente tampoco. Ya se ve que por el desempeño que tiene es bastante grotesco el inicio. Consume demasiado recurso el ordenador, da vuelta, está muy mal optimizado, bueno, nada. Pero es lo que yo te decía antes, ¿viste? Si lo que querés es usar Linux, lo mejor es usarlo con las aplicaciones correspondientes y dejar de usar aplicaciones que no corresponden al ecosistema. Pero como eso lleva un tiempo, quizás lo mejor, no sé, pero quizás lo mejor sea que vayas instalando en Windows algunas aplicaciones que son compatibles con Linux, que te vayas acostumbrando a ellas, por ejemplo, que dejes de usar Photoshop para empezar a usar Gimp, que dejes de usar el Office de Microsoft para usar LibreOffice, que dejes de usar el Windows Media Player para usar VLC, y así, ¿viste? Empezar a usar los programas que se utilizan generalmente, dejar de usar Google Chrome para usar Mozilla Firefox, y por ese camino, en algún momento, lo único que va a hacer falta es que cambies la base. O sea, la base quizás dejala para lo último, ¿está? De esa manera vos vas a poder tener una experiencia mucho más placentera, me parece, en tu transitar hacia el mundo de software libre. Bueno, ahí tenemos, ¿ves? Yo instalé solamente Canva dentro de Station, pero podés instalar otras aplicaciones. ¿Vos instalás Station? Dentro de Station instalás otras aplicaciones guiándote por el asistente que trae Station mismo dentro de sí, y ahí pones aplicaciones nuevas. A ver acá, por ejemplo, mirá, ¿ves? Añadir aplicaciones y extensiones. ¿Ves? Puedes añadir Gmail, no te lo recomiendo, Gmail usalo de forma autónoma. O sea, no agregues nada que ya se pueda instalar normalmente en Linux o trata de no agregar nada que pueda ser utilizado a través de un navegador, ¿está? Por ejemplo. Pero si vos necesitás instalar Outlook por algún motivo o la aplicación Facebook o yo qué sé, ¿ves? GitHub te lo podés instalar directamente en Linux. No está bueno hacer escala YouTube, no sé, como que no está bueno instalarse esas cosas, ¿no? Porque ya las podés usar de una. Todas las aplicaciones, a ver. Bueno, acá tenés para finanzas, acá para administración, para creación de contenidos y blogs, para comunicación y colaboraciones. Bueno, a ver qué es esto, Curation and Sourcing. Parece como, una cosa social, ¿no? En realidad, herramientas para desarrolladores, herramientas para las leyes, bueno, nada. Pero hay aplicaciones de todo tipo, de todo tipo. Miscelánea, mirá SoundCloud, por ejemplo, Netflix, mirá qué bueno que está, ¿sí? Lo dicho anteriormente, intentá no usar aplicaciones a través de otras aplicaciones, salvo que no te quede más remedio, ¿está? Bueno, por acá te dejamos el video de hoy. Recordá que tenemos otro video más para explicarte el resto de las aplicaciones, pero viste que Entropía Binaria no te habla de la aplicación nada más. Abrimos una aplicación, explicamos qué es, para qué sirve, los cuidados que hay que tener, extendemos un poco, hacemos un poco arborescente la charla, o sea que tratamos de enseñar un montón de cosas y no solamente mirá cómo funciona esto, ¿está? Que a nosotros no nos importa tanto eso, nos importa llegarte y que te lleguen todas las herramientas colaterales, ¿está? no solamente lo que importa sino lo que importa y su contexto, que eso es muy importante para nosotros. Te dejo por acá el video, te mando un abrazo, te espero en el próximo video de Divergentes y te espero por Entropía Binaria. ¡Arriba!